¿Qué pasa chavales? Aquí estamos, en medio valle de Tobalín aquí, aquí en el puente colgante, ahí arriba. Bueno, vamos a hacer una rutilla por medio, así que vamos a ver qué tal se nos da. ¿No es más rápido que nosotros? ¡Qué tío! ¡Joder! Pues aquí yo siempre me voy a poner su cola. ¡Acero! ¡Madre mía, chavales! ¡Empezamos aquí! ¡Clin, clin, clin! Esto me parece el oeste, ¿eh? ¡No estoy tirando de escuela! ¡Coño! Esto es un rampón, ¿eh? La gente no ocultando nada, ya tirándole 51... ¡Joder! Si te acuerdas, es que no me hace la pena cambiar el plato. No voy tan bien, ¿no? Como para... ¡Joder! ¡A ver, qué! ¡Como la bici! ¡Buen rampón aquí! Bueno, empezamos ya la ascensión por tierra, por aquí con los mosqueteros toalineses. Bien. Y seguimos ascendiendo Parame yo Te digo yo que Orbea le llega por avión toda la semana a su moto de costas Estoy grabando y no penséis que voy de sobrao Vale En la zona de frías yo puedo Un foto aquí Mayus En el árbol este Qué guapo Voy Vaya 360 Vaya 360 aquí Wow, mirad chavales Mirad atrás Vaya 360 que hay aquí Vaya 360 Vaya 360 ¡Ah! Esta es la típica de tija, ¿eh? Te lo digo porque la llevo ahora mismo y voy muy cómodo, metida, estoy calentando el morro ya, por eso, es que cuanto más precavido es mejor, hostia que sendero, más guapo tú, wow, toma ya, hola, 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 joder, mancha, hay que seguir investigando, eh, joder, en la vida hubiese pensado esto aquí, ¡chip! Gen軍, ya Cuidado, por ahí abajo, ¿sí? Hay unos cuantos tic-tac aquí, ¿eh? Hay unos cuantos tic-tac aquí, ¿sí? Hay unos cuantos tic-tac aquí, ¿sí? Hay unos cuantos tic-tac aquí, ¿sí? Bueno, como hay ganas y estos mosqueteros de tovalina están que se salen, vamos a hacer la surdita a la asturiana a ver en la curva que se ha caído Carapaz el otro día. Mira, dos kilómetros y medio, pico ventana, un kilómetro más, pico por bastante. Ya con la cafeína puesta, ¿sí? Se han picado aquí. Aquí seguimos, estos tíos que no hay apertura de horario están aprovechando aquí las máquinas. Hemos dejado a la izquierda la zona de la trimpada de mesas, el barrio de las puertas a la derecha y subimos por esta pista. Vamos a ver, seguimos para arriba subiendo, este Rafa, para el cambio de ruta que nos ha metido. Bueno, aquí continuamos. Después, después de una parada para respirar, a sufrirle otro poquito más. Última extensión. A la subida a la rasa, como dice Rafa. Nos ha metido un embolado. Este, como anda con Family Points, tiene que aprovechar. Así que para adelante. Kilómetro 51. Tres horas, cuatro en los cuartos. En Búscar. En Búscar, eh. Unas vistas, no soy por ahora. Vamos a ver. Wow. Madre mía. Qué bueno. Toma ya. Y al fondo del pico la cruz chicos, aquí culminando la última ascensión, con estos mosqueteros que me llevan ya, y ahora ya todo para abajo, peñas negras, morconera y otra casa. Buena ruta, buena ruta. No, 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 no. No, 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 no. Voy a portabajo. No, 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 no. No, 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 no. Vale. ¡Mira Rafa! Por aquí Mayus, por aquí ¡Mira Rafa! ¡Mira Rafa! Pero en medio está más limpia Pero en medio está más limpia ¡Mira Rafa! ¡Agua! ¡Mira Rafa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Labrones! ¡Qué peligro es bajar con gente! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Cuidado, mosqueteros! ¡Mosqueteros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!